¡Viva la lucha del pueblo sirio! ¡Viva la lucha del pueblo sirio! ¡España, escucha! ¡Que viva la lucha del pueblo sirio! ¡Viva la lucha del pueblo sirio! ¡Viva la lucha del pueblo sirio! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no nos representan! ¡Que no, que no nos representan! ¡Que no, que no! ¡Eso está enfrente, torturan a la gente! 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 ¡Embajador, fuera! ¡Embajador, fuera! ¡Embajador, fuera! ¡Embajador, fuera! ¡Embajador, fuera! ¡Embajador, fuera! ¡Vete! ¡El pueblo no te quiere! ¡Acción! ¡Vete! ¡El pueblo no te quiere! ¡Acción! El pueblo no te quiere! ¡Así están hablando el mundo odiando! ¡¡A cuanto mas vais a matar!!! ¡A cuanto mas vais a matar!!! ¡A cuanto mas vais a matar! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros lo matamos! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros no matamos! ¡Estas son nuestras armas! ¡Nosotros no matamos! ¡Nosotros no matamos! ¡Viva Siria Libre! ¡Viva! ¡Viva Siria Libre! ¡Viva la lucha del pueblo sirio! 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 El Jalil Surya en Madrid 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!